Aquí no está para, no está para para los pueblos o no está para el holandésico. Tu cosa te muestra que nosotros vamos a entregar completamente a la holandésica. Lo que nos han negociado en el pasado, estaba, está, que tú lo que nos puedes hacer nos metas así, lo que nos puedes hacer, Holanda te ayuda a nosotros así, te ahorra nos metas por así. Nunca nos no palabra que tu cosa entregada a la Holanda, sin que la Holanda trae, la Holanda decidí, secretar está trae, vía, ven, alance, saca, te voy a coordinar, quita pasa en la bonera, rey, se te voy a decidir, quita pasa. Es que no hay ninguna otra palabra. Simplemente, si los colegios, no se sientan, lo que pasa, ahora que poneiro pierde su autonomía interna. Nosotros somos la misma cosa que el municipio en la Holanda, que tiene autonomía interna, que no está decidiendo, y no está decidiendo. Pero nosotros, no está decidiendo para nosotros. Pasamos de un tema, nos ha hecho elección, que nos ha hecho un día para día de ganar más cerca, y hoy para la elección de 2023. ¿Y hoy está bien o si hoy está bien? Si hay un juez de un partido criollo-moneriano en el camino, entonces nos ha dicho, pues nos ha dicho, pues nos ha dicho, que no, es un partido blá y verde, que nos ha dicho blá y verde, pero si se ha hecho un partido escritorino, que no hay blá y verde, con una filosofía democrática cristiana, pues nos ha dicho, pero en principio no, en principio me ha dicho como Greenhouse, me ha dicho que no quiero, pero no quiero, entonces me ha dicho, que es el buen trabajo, de un espacio para otro joven a mí pero si realmente pueblo que pamita den lo mitad de